Música La enseñanza se le hizo muchas cosas Y siempre hago algo de más amigas Entre lo irreal y lo real No siento sueño Tras la más suelda La desmuridad No me gustó todo eso Y no quedaba ni a las escaleras de Solo que de aquí no pasaba más La realidad De ahora yo soy la oscuridad Me hace sentir algo Pero así Nos conseguí Tal vez Estaba La desmuridad La desmuridad La desmuridad La desmuridad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.